¡Suscríbete al canal! 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 y así quedó bien y luego huevo clara primero azúcar por echarle más y listo entonces aquí agregar la clara primero poquito más menos de mitad y así quedó bien la máquina de sartén y temperatura 140 grados y abajo vamos a poner papel para paster y eso no borde especial a pongo y hasta arriba vamos a voltear con esto y 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 anko y yocho acompañado de anko poco de menta hachimitsu miel y poco de kurumi de nuez un poco más de chocolate y todo está listo 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 y voy a probar con y todo está listo 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 y todo está listo